que onda amigos como están aquí en este nuevo vídeo les voy a enseñar a donde conseguir la máscara de cerdo esa máscara no la venden en ningún lado y solamente al parecer se puede conseguir aquí estamos en un pueblito medio alejado cerca aquí de van horn estamos aquí donde dice mi uja no ver aquí muy cerquita de la guerra en la que estoy aquí como qué parecería que venden carne y cosas así porque muchos animales miren está como un cerdo colgado y por aquel lado hay un venado y miren ese señor que está trabajando también con la carne pero curiosamente no se puede ni comprar ni vender nada también aquí muchas pieles y aquí me aparece ya miren cambiar máscara de cerdo ya se la tienen colgada aquí entonces está una máscara de cerdo por si alguien colecciona las máscaras y quiere esta pues ya sabe dónde la puede conseguir y creo que en este pueblo pues es todo lo que hay interesante o sea está interesante todo lo que se mira pero como les digo no se puede interactuar con las cosas miren ahí hay un conejo está el venado una ardilla o no sé qué será eso es un zorro y la gente tampoco es que diga muchas cosas ven así está todo aquí hablamos con la gente pero no nos da información de nada pensé que me iba a golpear esa cabra desde que entré al pueblo me anda persiguiendo pero me la he andado escondiendo me siento que en la cuando tenga oportunidad me va a golpear y pues no no hay nada aquí anduve dando unas vueltas a ver si miren de hecho éste ya se enojó porque ando aquí han dado unas vueltas a ver si consigo otra cosa pero lo único interesante que vi fue que podía agarrar esa máscara ya les pareció extraño que traiga la máscara y y artur sólo les dice que no se preocupen por eso hola mister buenas tardes buenas tardes buenas tardes nadie dice nada importante y pues bueno amigos este pues entonces creo que eso es todo por si les interesa la mascarita que vengan por ella pero no hay nada más que hacer aquí ahí nos vemos en otro vídeo a ver qué otras cosas interesantes voy encontrando nos vemos amigos hasta luego nos vemos en el próximo vídeo